Y llegamos con la pareja poderosa, la poderosa Diana Y su amor, huele a flores, goza Por la calle que ya vive, quiero volver a pasar Con esperanza en mi mente, de volverla en contra Es solo un sueño, es la realidad Y es que cuando ella camina, ella me quiere matar Y ahí va, para la poderosa mayor Jessica Rodríguez Y la chica es poderosa Cuando pasas por mi lado, en tu forma de caminar Te acuerdas de mi mente, y no me dejas pensar Con la izquierda eres divina, beso un poco de atención Y a crear una ciencia, que solo hable de amor Ay, ay, ay ¡Comba! Y llegaron los exclusivos de la luna americana Los poderosos de la cumbia ¡Comba! 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 Gracias por ver el video.